hola hola amigos como estamos aquí rodrigo el viajero saludos saludos a todos aquí salí ahorita hacer un mandado y aprovechar aquí a platicar con ustedes espero se encuentren bien bienvenidos a mi canal de polémica chismecitos y viajes por el mundo aquí están con el viajero pues por ahí estaba viendo el vídeo de doña rosy excelente vídeo vayan a ver la idea que siempre pone ahí unos vídeos muy buenos este ahora feliz dominguito se están trabajando se están descansando aquí en canadá ya ya se puso un poco frío ya las hojas ya cambiaron colores ya está cayendo todo así que ya es hora de viajar de salir de aquí y va a los pájaros pues por ahí estaba viendo yo el a esta foca marina que no para de hostigar los domingos va a la iglesia y los lunes empieza a tirar veneno pobrecita está muy mal de la cabeza porque alguien en sus cabales este no fuera ni a la iglesia y si este va a seguir con lo mismo hablando mal tirando veneno todo eso este yo bueno de mi punto de vista yo esta persona no le pongo mucho interés mucha atención porque para empezar no es nadie para mí no es youtube no es nadie entonces lo único que sigue mencionando bueno sigue mencionando a mí me sigue mencionando trofeo familia ese es el único detalle pero que a mí me interesa absolutamente no a mí me sé me gusta hacer cosas este que de verdad sea algo bueno este algo que aprovechar el día y brindarles un contenido más bonito de los viajes y todo eso pero bueno ya le taparon la boca ya está ahí este cuando el niño se porta mal y dan los hinchazos ya está ahí en la esquina y ya bien portadita así que eso está bien con doña rossi no jamás iba a poder y con jenny y con la cerrera jamás jamás le encanta mentir le encanta meter cizaña o sea quería que don luis y stefi pelearan eso es lo que ella quería que la relación de ellos estuviera mal para poder entrar a estar ahí con ellos con don luis porque quería esta mujer este que ellos estuvieran mal porque ella realmente que se había enamorado de don luis porque una mujer con marido no le va a andar hablando a otro hombre aunque sea por amigos o como sea especialmente si no lo conoce personalmente si no es ni familiar ni nada él ya iba un interés ahí mandándole fotos de su de su pecho mandándole fotos así de de su trasero eso ya va con con la malicia así como en la historia de la biblia donde está la manzana prohibida verdad y le hacen la prueba adán si se iba a comer la manzana entonces eso es lo que ella quería que estuvieran mal si entonces ella pues no logró lo que ella quería el objetivo era obviamente quitarle el marido a stefani y ha hecho eso con muchos hombres y mujeres sea porque todos sabemos de que le gustan las mujeres también pero está bien felicito a los herrera por no dejarse de esta mujer felicita doña rosy y a jen por no dejarse manipular no dejarse absolutamente de ella así que estoy contento por eso y este dejen los likes y vamos a estar aquí siempre